Vamos que Bermejo City Bermejo City rompiendo aquí Tu sabes Tu sabes activo por los 411 y en la gada de Bermejo cero bulto Swapper Logatoriano aquí con nosotros tu sabes activo por el truco Logatoriano 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 Tu sabes Giovanni Guetto Compartimos con nosotros aquí Mira el país Aquí vos rompiendo el bermejo Si ¡Vamos! 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 dame tarea, dame tarea. Anaísa, muévelo, muévelo. Muévelo, Anaísa, que aquí está Belién. La gente de Medusa, ¿de dónde que está? Activo por los 411. Con Giovanni, bendecido una y mil veces, rompiendo. Los guetorianos, ¿dónde que está? Quieto, quieto. ¿Qué usted dice del canal de Bermejo? No hay que hablar. Él está hablando solo, dice, hermano. Damos con todo el poderoso. Si el año lo pimos, este año va a ser... Mercedes Salvador. ¿Qué es tu boca por aquí? Dígame, ¿qué es lo mío? Rompe, rompe. ¿Usted se va de este cagá? Jefa, si lo ha estado. ¿Y usted se va? Aquí los guetorianos, los guetorianos activos, rompiendo. ¡Dale, Mercedes Salvador! ¡Dale, Mercedes Salvador! ¡Dale, Mercedes Salvador! ¡Dale, Mercedes Salvador! ¡Un saludo! ¡Ay, ay, ay! Silvia, activa en el gueto, gaga. ¡Slober, slober! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡ 없고! ¡Uh, buena hora! ¡Noumm! ¡No progressional! ¡MACHI! ¡MACHI! ¡MACHI Salvador, sí! E falta la página deики subm 넣ora y saltándose en cức rate y le da cáischerlaş ¡Ropela, Ropela! ¡Rompela, Ropela! Este es el primero, este es el enfrentamiento que empezamos hoy Porque esta es la verdad de que tu manejas Esto es real, esto no es culpa ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!